Ya no te canses más, entiende todo Tu explicación está muy clara, tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona, así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido, sé que a donde yo voy no hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos, con distintos caminos, tu gran mujer y yo siempre niño Tú, desafiando a tu suerte y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferentes Más paralelos que de frente Dos, que se tienden la mano Para decirse adiós Nací en la frontera, de acá de este lado De acá de este lado, puro mexicano Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano De acá, de este lado Ando tomando mil copas Pa' olvidarme de ese amor Para probarle a la ingrata Que no vale una traición Chila de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Chaparrita, chaparrita Como me has pagado mal En la hora de mi partida Todo me ha salido mal Medias de la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Caramba Pero hay caramba Es la vida Nos juegan como muñecos Pero hay que madres la vida Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacerle que te dé brinditos El corazón Y luego amarrar tu cuerpo Con estos brazos Y luego entregarnos juntos Hacia el amor Música Música Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Música Cuando salí de mi casa Música A una cantina A una cantina A tomar Música Me encontré con Jesucita Y la empecé a enamorar Música Tú te vas y yo me voy Y ahí se va Música Nuestro amor ha quedado en la nada Música Solo sé que aquí mismo se acaba Música Tú te vas y yo me voy Y ahí se va Música Nuestro amor ha quedado en la nada Música ¿Qué pasó? Yo no sé que pasó Música Solo sé que aquí mismo se acaba Música 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 Música